La gente que se eduque, la gente que investigue, que no tenga miedo de vivir de una forma indocumentada. Ellos no tienen la culpa de no tener papeles. Bienvenido al podcast de Get In Motion Entrepreneurs, un espacio para el desarrollo de pequeños negocios. En este programa podrás encontrar lo que tu negocio necesita. Queremos apoyarte a que triunfes en tu negocio. Encuentra los recursos y herramientas para estar siempre en crecimiento. Iniciamos Get In Motion Entrepreneurs. Bienvenidos una vez más a este tu programa de Get In Motion Entrepreneurs, donde el día de hoy tenemos otro invitado tan especial que quiero que les comparta todo lo que su organización hace en el Valle de Cochela. Y para eso tenemos la presencia de Reyes López. Bienvenido a tu programa. Gracias Armando, gracias por la invitación y para mí es un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Y te agradezco mucho el tiempo que te tomas en hacer este tipo de proyectos que ayudan mucho a la comunidad. Excelente. Comparte, Reyes, ¿con qué organización estás trabajando? ¿Cuál es tu papel ahí en la organización? ¿Y qué programas le ofrezcan a la comunidad? Bueno, yo colaboro en una organización que se llama Island Congregation United for Change, ICUC. Es una organización non-profit que trabaja en los condados de San Bernardino y Riverside. Y aquí la oficina está en la oficina de ICUC, aquí en el Valle, está aquí en Pan Desert. Como te comenté, somos una organización non-profit que congregamos a iglesias de diferentes fes o de diferentes formas de religiosidad. Entre todos ellos buscamos la justicia social, el empoderamiento de la comunidad, buscamos el mayor equidad a la comunidad, sobre todo hispana. Yo trabajo en el área de específicamente inmigración, pero yo soy organizador comunitario general aquí de ICUC. Tenemos talleres de inmigración, conozca sus derechos, tenemos un programa de registro de votantes, tenemos un proyecto también de promover a que la gente se vacune el COVID. Agendamos citas, buscamos locaciones donde puedan adquirir la vacuna de cerca de su vecindario. También tenemos lo que es el liderazgo de jóvenes, sobre todo los jóvenes de la high school. Trabajamos mucho en la parte este del Valle de Cuchela, Meca, Termaloaz, Cuchela. Pero también trabajamos en Pound Springs, en la Iglesia Católica Santa Teresa. Y pues eso, eso hacemos. También hemos tenido proyectos de distribución de comida. ICUC el año pasado distribuyó 250 mil libras de comida. ¡Wow! ICUC y solamente en las diferentes iglesias que tenemos. Y también distribuimos 100 mil mascarillas en los campos agrícolas con la gente. Hemos entregado más de 10 mil tarjetas de conozca sus derechos. Una tarjeta donde viene información básica de qué hacer en caso de que la inmigración, la autoridad migratoria esté en tu comunidad, esté en tu casa, en tu trabajo. Y sobre todo un número de teléfono donde puedes contactar y te podemos asesorar. Ese teléfono trabaja las 24 horas del día, 7 días a la semana. Y lo que te lo voy a decir es el 909-361-4588. Trabaja 365 días del año de las 24 horas. Increíble todo lo que hacen, Reyes. Vamos a ir expandiendo un poquito cada uno de los puntos porque esta organización con la que tú laboras hacen muchas cosas. Y lo que queremos es que la gente que no los conocía realmente entiendan o vean todo lo que hacen para que se acerquen y lo puedan aprovechar. Y quizá también involucrarse con ustedes para apoyarlos. Justicia social es uno de los enfoques que tiene esta organización. ¿Por qué la justicia social, Reyes? ¿Nos podrías ampliar ahí un poquito qué es para ustedes justicia social y qué es lo que quieren ver en nuestras comunidades? Bueno, la mayor igualdad en nuestra comunidad, como tú lo sabes, Armando, nuestra comunidad hispana es una de las más rezagadas en todos los aspectos. En vivienda, ingreso, educación, la falta de oportunidades a nuestra comunidad es el común denominador. Nuestra comunidad no hay igualdad de oportunidades con otras minorías o mayoría. Y creemos mediante la organización comunitaria, mediante el involucramiento de personas que conozcan cómo se organiza y cómo se hace un acto cívico ante las autoridades que tienen el poder para dar los recursos a la comunidad. Eso es lo que, por eso buscamos la justicia, el empoderamiento de nuestra comunidad. Buenísimo, buenísimo. Y de las actividades que hacen, comentabas que pues hacen abogacía para que la gente conozca los derechos como inmigrantes, los derechos como votantes, recursos para el COVID, el liderazgo en jóvenes, incluso la repartición de comida, mascarillas, tarjetillas. ¿Cuál es el programa que tú manejas y qué es lo que más te gusta de lo que haces, Reyes? Bueno, manejo todos los programas que te comenté. No me meto tanto con los jóvenes, tenemos una organizadora de jóvenes, pero en general pues yo organizo todo, a veces me ayudan otras personas, pero prácticamente eso es lo que yo hago. Yo abarco todo lo que es el trabajo y me organizo con las demás personas que nos ayudan. Y yo en lo personal me enfoco más en migración. Creo que nuestra gente merece una oportunidad de estar aquí. Es lo que más me apasiona. Te comento, la semana pasada estuve en Washington, estuvimos trabajando con algunos, hablando con algunos líderes del Congreso de los Estados Unidos para lo que está cabildando ahorita la reforma migratoria. Y eso es, buscar las puertas, buscar caminos de cómo cambiar las cosas en este grandioso país. De una forma correcta, de una forma legal, de una forma que permite que la gente se empodere. ¿Qué servicios puede la comunidad del inmigrante accesar a través de ICUC, Reyes? Hablando en el ámbito de inmigración. Si soy inmigrante y tengo situaciones, ¿qué es lo que puedo recibir o encontrar a través de ICUC? Sobre todo educación para no tener miedo. La gente que se eduque, la gente que investigue, que no tenga miedo de vivir de una forma indocumentada. Ellos no tienen la culpa de no tener papeles. El gobierno tiene cierta responsabilidad por no facilitar papeles a la comunidad. Hay gente que tiene muchos años pagando impuestos, hijos que son, que tienen hijos ciudadanos y todavía no tienen documentos. Entonces, educar a la gente, que se eduque qué hacer y qué no hacer en caso que se ha arrestado, qué puede ser. Hay gente, te pongo un ejemplo, Armando. Hay gente que tiene miedo a volar un avión porque sí me he comentado. Tú puedes volar a cualquier parte de Estados Unidos, aunque no tengas papeles. Obviamente llenando los requisitos que te piden, ¿no? Si tienes licencia, licencia por licencia, si tienes pasaporte, pasaporte a tu país de origen, te acercas a tu aerolínea, te acercas a lo que es las autoridades del aeropuerto, puedes viajar sin ningún problema en cualquier parte de Estados Unidos. Y la gente no sale de vacaciones. La gente se va aquí, sobre todo aquí en el Valle, se va a lo cerca, que no puede manejar más tiempo porque también tiene miedo. Y no puede salir de vacaciones porque también tiene miedo. Esa es una de muchas. Y esa información, ¿cómo es que un inmigrante la puede recibir o la recibe? ¿Tienen que ir a algún taller, a llamar a esa línea telefónica, les van a dar asesoría? ¿Cómo funciona esto para que el que nunca los ha contactado agarre esa confianza para llamarles y agarrar esos servicios que seguramente le hacen mucha falta? A la gente que nos ha escuchado Armando decirle que somos aliados, que somos personas que buscamos un beneficio para nuestra comunidad trabajadora. La gente que viene a trabajar y que viene a sacar a su familia adelante. A la gente que viene a tener ese sueño americano, que es muy válido que la gente lo tenga. Que acerque a nosotros. Tenemos un número de teléfono, es el 760-658-4691. 760-658-4691. Mi teléfono directo. Y mediante talleres, mediante diferentes actividades que hacemos aquí en el Valle, la gente va perdiendo el miedo, se va acostumbrando a vivir un poquito más en libertad. Hemos trabajado contigo Armando en lo que es emprender un negocio. Te acordarás que mucha gente... Yo no puedo tener un negocio porque no tengo papeles. Y mucha gente piensa eso Armando. Y nos damos cuenta que no es cierto. Entonces, ese tipo de entrenamientos hacen quitar el velo a nuestra comunidad y pueda cambiar su vida. Y yo creo que dentro de esto mismo uno se da cuenta de que es más muchas cosas las que uno va aprendiendo del camino. En otro episodio hablábamos de las oportunidades que hay aquí y de los recursos que la comunidad inmigrante, y no inmigrante, la verdad, no conocen, desconocen. A veces porque estamos en la rutina del trabajo, porque no somos muy sociables, o no estamos muchos en los medios sociales. Pero es tan importante que la gente sepa lo que hay por si algún día lo ocupa. Por si su vecino lo ocupa y tú le puedes compartir la información. ¿Cuáles son los programas de todos los que me mencionaste ahorita que te gustaría que la gente se acercara más? En otras organizaciones hemos visto programas tan buenos, pero donde hay una pérdida de comunicación entre la comunidad y las organizaciones. ¿Tienes tú algún programa en especial como el de inmigración? ¿O quisieras que la comunidad hiciera algo en especial para que todavía estos programas crezcan y más gente se beneficie? Bueno, en general, todos los programas que tenemos van de acuerdo a la situación de cada persona. Por ejemplo, hay personas que viven en su familia y hay un estatus mixto de inmigración, donde papá y mamá son indocumentados o papá y mamá son indocumentados e hijos son nacidos aquí. Entonces, una de las cosas que también hacemos es que con los padres, que eduquen a sus hijos de lo importante que es votar. Nosotros no promovemos el voto hacia un candidato o hacia un partido, promovemos que la gente salga a votar, ya ellos deciden por quién. Y cuando la gente se involucra, va viendo que si papá y mamá se arrimó a inmigración, también les damos un poquito de todo, ¿no? De votantes, lo que hacemos en la distribución de comida y así involucramos a la gente. Regularmente, las personas que colaboran con nosotros no solamente trabajan en una actividad, sino también se involucran en varias, porque tenemos familias completas que se involucran. Los papás se van a la inmigración, a la distribución de comida, los hijos llaman a las vacunas o llaman a sus propios compañeros de escuela que se registren para votar. Es una organización muy integral que no solamente es una sola cosa, sino que una actividad te lleva a otra actividad. Excelente. Inland Congregations United for Change, ICUC. ¿Te podrías compartir así de manera general a nuestra audiencia desde cuándo está ICUC o desde cuándo se están promoviendo estos programas aquí en el Valle para que se den cuenta que es una organización donde con toda confianza se pueden acercar para pedir ayuda con sus servicios? ICUC tiene más de 20 años de fundada. Aquí en el Valle tiene 14 años. Yo en la persona voy para 4 años colaborando en ICUC. Sí, y trabajamos con la comunidad. Nos conocen en iglesias, posiblemente en la iglesia que está cerca de su casa, en la que usted se congrega, nos conocen. Trabajamos en unas iglesias mucho, en otras no tanto, pero regularmente casi todas las iglesias nos conocen, conocen el trabajo, conocen la forma en que nosotros nos comunicamos con la comunidad a través de talleres y algunas otras actividades. ¿Y estos eventos que hacen, se hacen en iglesias diversas o tienen ustedes alguna oficina donde todo se hace ahí? ¿Cómo funciona a la hora de alguien que viva, hablando del Valle de Coachella o de Island in Park, alguien que viva en Fairmount, alguien que viva en Cathedral City, alguien que viva en Riverside, en Beining? ¿Dónde están estos recursos y talleres educativos? De manera general, trabajamos en cada iglesia, dependiendo de cada párroco. Si ese persona, o reverendo, o pastor, a lo mejor no tiene ahorita esa prioridad en su iglesia, pues trabajamos en diferentes, por ejemplo, en Thermal, Bivasis, trabajamos mucho en la iglesia de Guadalupe, en Meca. Acá en Coachella, pues trabajamos en Coachella. Y en Pansprins trabajamos también en iglesia. Y también en Nido tenemos iglesia. Y en Desajasprins también tenemos iglesia. En Benin tenemos una iglesia que apenas estamos por empezar este año, empezar a organizar también a la gente. Buenísimo, porque... Con el virtual, pues lo hacemos por Zoom, pero ya vamos a cambiar la modalidad a la persona que quiere por Zoom o a las personas personal también. Muy bien. Sí, esta pandemia a muchos nos hizo adaptarnos a estas comunicaciones remotas con Zoom y otros programas. Y muchos otros estamos esperando a que regresen a esos eventos en vivo para obtener la información que buscamos. Reyes, de todos estos programas que ofrecen a la comunidad, ¿por qué hay tanta necesidad? También es importante hablar de la necesidad de ICUC. Yo me imagino que ustedes ocupan el apoyo de la comunidad. ¿Nos podrías explicar ahí de qué manera esa persona que nos escucha, incluso alguien que no haya recibido el servicio, pero que bien puede apoyar a su comunidad, ¿cómo pueden formar parte o apoyar a ICUC? Que se acerquen, que nos conozcan. Hay una página web que es icucpico.com. Ahí van a conocer las diferentes actividades que tenemos. Con mi número de teléfono, que me llamen, que vean las diferentes formas de cómo participar. Hay mucha, mucha tarea que hay que hacer. Tenemos, yendo al Valle, tenemos más de 40 familias participando con ICUC. Hemos llegado a tener hasta casi 80 familias, no participantes. Familias, porque te comento, involucramos a toda la familia. Quiere ser que esta es una organización muy familiar, muy de casa, ¿no? Muy hogareña. Qué bueno, porque es algo que buscamos mucho, porque es cuando nos sentimos en casa, estamos en confianza. Y cuando la gente se acerca con ustedes, Reyes, porque ve lo que ofrecen, ¿cuáles son las necesidades más grandes que vemos allá afuera, hoy en día, Reyes, de que la comunidad está pidiendo y que hay que ayudarlos ahí? Bueno, se ocupa una reforma al sistema migratorio de Estados Unidos de forma desesperada. Tenemos gente de 55, 60 años trabajando en el FIL, que se vinieron en los noventas y que no alcanzaron la reforma del 86. Todos estos años la gente está trabajando. ¿Qué pasa con lo que han trabajado? Son personas que a lo mejor tienen una enfermedad degenerativa, que son tan muy de moda como diabetes, hipertensión. ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Cómo se va a pensionar? ¿Cómo va a disfrutar de lo que ha trabajado en este país? Gente que trabaja en el FIL, gente que tiene poca educación, que no ha construido nada aquí, pero también no ha construido nada en México. ¿Qué va a pasar con esa gente? Eso es lo que a mí me urge hacer algo con la reforma migratoria. Afortunadamente, el gobernador acaba de firmar una ley, el gobernador Nixon, donde da seguro médico a las personas a la vez de 50 años. Eso no es suficiente. ¿Qué va a pasar con las personas? ¿Cómo van a pagar la renta? Porque ni siquiera tienen la oportunidad de comprar casa. ¿Cómo van a tener sus alimentos? Entonces, esperemos que no se convierta en una crisis humanitaria, Armando. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahorita, lo que hicimos expresar a los líderes del Congreso aquí de Estados Unidos, y que nos den la oportunidad a la gente que trabaja. Eso es lo que estamos trabajando ahorita, Armando. Y en este año que estamos, y el año pasado, cuando vivimos las crisis más fuertes de la pandemia, ¿nos podrías comentar con qué organizaciones estás laborando y con qué otras has laborado en el pasado? Para que la gente se dé una idea de que realmente no son una asociación que se enfoque en alguna religión, sino que son una organización que se organiza con otras religiones de diversas para formar este grupo. ¿Con quién han estado trabajando en los últimos años, Reyes? Bueno, trabajamos todo el tiempo. Bueno, para entrar en contexto, ahí sí, 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 la formó un rabino judío, un obispo católico, un pastor cristiano y un imán musulmán. De todas las diferencias que puede haber en la fe, pues se encontraron en común, que es el amor al prójimo. Que todas en común siempre expresan el amor al prójimo. Y con eso es la idea de acercarnos con nuestras diferencias, encontrar con lo que realmente coincidimos y trabajar con eso. Aquí en el Valle de Cochela trabajamos con cristianos, con católicos. No hay mucha variedad de religiones porque trabajamos principalmente como comunidad pana, pero también nos hemos acercado con judíos y con musulmanes. Hay una pequeña comunidad de musulmanes en indios, si no mal recuerdo, y con el templo judío en Palm Springs. Nos hemos acercado, hemos platicado acerca de cómo trabajar con la comunidad, siempre respetando a la fe de cada quien. Pero trabajamos con todos. En Nonprofit, pues hemos participado contigo, hermano, en tu organización, que ha sido de mucho éxito. Tú has visto toda la gente que hemos llegado a convocar. ¿Cuánto fueron 200 y tantas, casi 300 gentes? Fueron más de 200 personas, alrededor de 230 personas que fueron atraídas gracias a los esfuerzos que hicieron de promover este taller de cómo iniciar tu negocio de comida. Y pues esa fue una muestra simplemente de cuánta inquietud, necesidad y ganas de abrir negocios allá y afuera. Lo que comentabas tan cierto de que para abrir un negocio el único requisito es que estés aquí. Y ese requisito ya lo tienen. Es cuestión de que se siguen informando, como lo comentabas, para que la gente agarre esa seguridad, se vayan esos miedos que la información es el efecto que tienen en todos nosotros. Así que la pelota queda del lado de la audiencia, donde le pedimos que se contacte con ustedes. ¿Nos puede repetir el número de teléfono y el sitio web para que la gente tome nota? Y por cierto, le vamos a dejar los links en la página de este episodio para que los pueda consultar y compartir. Sí, mi teléfono es el 760-658-4691. Mi correo electrónico es reyesicucpico.com. La página web es www.icucpico.com. Y Reyes, ¿qué mensaje quisieras que la gente se lleve antes de despedir este episodio? Que hemos llegado a la parte final, donde queremos que la gente no se pierda de tantos recursos que varias organizaciones ponen a la disposición de nuestras comunidades. Que se informe, que platique, que acerque, que busque alternativas de cómo puede sobrevivir o salir adelante de este país. Hay muchas organizaciones, este país es tan generoso, que hay muchas organizaciones que ayudan sin costo alguno. Nuestra comunidad se la pasa trabajando todo el tiempo y a lo mejor no puede llegar a una oficina que le ayuden, pero sí puede acercarse a relaciones como la de nosotros, como la tuya, Armando, con todas las demás que conocemos, que busquen ayudas, que tenga paciencia, porque a veces es muy poquito tardado, pero que siempre tenga esas ganas de buscar el llamado sueño americano, que no pierda esa fe y esperanza y que yo sé que algún día muchos, muchos, muchos de ustedes lo van a conseguir. Reyes, no me queda más que agradecerte que te hayas tomado el tiempo de compartirnos todas estas maravillas que ICUC hace para la comunidad desde hace ya más de 20 años para apoyarlos en derechos como inmigrantes, que encuentre recursos para el COVID, liderazgo para jóvenes y todas esas necesidades básicas como la comida y el apoyo para la renta y vivienda. Reyes, esperamos que muy pronto regreses para compartirnos otro tema y otros programas que seguramente ICUC va a estar ofreciendo para la comunidad. Deseamos todo el éxito que te puedas imaginar a ti y a tu equipo para que lleguen y sirvan a nuestras comunidades. Mucho éxito, Reyes. Gracias a ti, Armando, y a tus órdenes como siempre, Armando. Muy bien, pues llegamos a la conclusión de este episodio. No sin antes pedirte que compartas este episodio, que quizá alguien está buscando la ayuda que ICUC ofrece y están simplemente tan lejos como un compartir, un share, un mensaje privado para que puedan contactarlos. Chécate los teléfonos y los correos que te van a dejar en esta página para que los consultes. Te esperamos en la próxima edición del podcast de Get In Motion Entrepreneurs. Éxito. Acabas de escuchar el podcast de Get In Motion Entrepreneurs. Visita nuestra página para descubrir más recursos para tu negocio. Síguenos en las redes y suscríbete al newsletter del podcast. Visita getinmotion.org. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!